Son de los temas idénticos que se han visitado en otras partes. En este momento vamos a presentar lo que fue de casi 20 años que no lo hacíamos. Este tema lo presentamos ayer en la brecha, que se comienza a centrarse, señores. Y hoy es la tecnología avanzada de los niños con patos. Vamos a visitar el tema que nos dice el meditivo de la música de Colombia. El tema se llama la cúpula de los campesinos. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!